¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla. Yo estoy aquí con un nuevo video, un video que espero que te vaya a funcionar bastante ahora que se vienen compras para reyes y regalitos para los niños. Pues ahora todo hay que comprarlo en línea para evitar salir de casa. Y bueno, pues yo te he venido trayendo algunas opciones para comprar en línea. Así que espero que esta también sea una buena opción para ti y que te pueda ayudar un poquito para que tú sepas cómo realizar alguna compra o esas compras que ya tienes pensadas hacer para los niños, para los chamacos o compras normales, ¿no? Porque esto pues puedes comprar lo que sea. Y como ya lo viste en el título del video, pues evidentemente vamos a hablar de Liverpool. Es una tienda bastante importante en México, es una tienda que tiene un renombre pues ya un poco conocido y que es una marca bastante conocida. No es muy barata muchas veces, pero evidentemente es una empresa que tiene muchísimas cosas de calidad y evidentemente lo que ellos tienen es lo que te van a vender. No te van a vender ni más ni menos. No va a haber fraudes, no va a haber absolutamente nada de raro. Es 100% seguro comprar en Liverpool. Realmente no te cuesta absolutamente nada. No tienes riesgo de que haya algún fraude, alguna clonación de tarjetas, algún algo. Realmente es un sitio bastante bien protegido. Es un sitio que nunca te va a engañar, nunca te va a hacer un cargo que no. Entonces evidentemente pues por esa parte podemos tener toda la confianza del mundo. Pero, 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 antes de entrar a la descripción completa y a la forma de explicarte de cómo es una compra, te tengo que pedir que te suscribas al canal, que actives la campanita, que le des like al video, sígueme en Facebook, también sígueme en Twitter y también en Instagram pues para que sigas todo el contenido porque pues como ya te lo he venido diciendo se vienen sorpresas y mientras más me sigas pues más rápido van a ser las sorpresas. Así que, pues bueno, sígueme y ahora sí seguimos con nuestra explicación. Y bueno, evidentemente Liverpool pues es una tienda que tiene absolutamente todo o por lo menos casi todo. Si quieres ropa, tienes ropa, puedes comprar bolsos, puedes comprar anteojos, puedes comprar gafas de sol, puedes comprar ropa interior, tenis, electrodomésticos, cómputo, en fin, puedes comprar absolutamente todo lo que necesites para tu casa, lo puedes conseguir ahí. Necesitas cosas para el auto, también lo puedes conseguir ahí. Cosas para mascotas, también las puedes conseguir ahí. En fin, hay un mundo infinito que encuentras en Liverpool de muchísimas cosas que tú puedes comprar y que son útiles pues para muchísimas cosas del hogar y de tu vida. Así que por eso Liverpool es una excelente opción. Y, por ejemplo, ahora que se vienen reyes, pues como te lo dije, se vienen muchísimas compras y tienen un amplio catálogo de juguetes y de cosas que seguramente los niños van a pedir, esos chamacos van a pedir muchísimas cosas de ahí o las vas a poder encontrar ahí. Así que, bueno, es muy, muy sencillo. Simplemente buscas el producto que tú quieres comprar, verificas que el precio sea lo que tú estás buscando también porque es uno de los puntos importantes y nada, simplemente seleccionas cuántas veces, cuántos productos quieres comprar del mismo, uno, dos, diez, los que tú quieras. Posteriormente te vas a la bolsa y le pones en seguir comprando o finalizar la compra. Y ahí lo que te va a pedir, ya sea que te registres o que continúes como invitado. Si tú decides continuar como invitado, evidentemente lo único que vas a tener que poner son tus datos, tu nombre de la persona que va a recibir el envío o la persona que lo está comprando y tu teléfono, así como tu dirección en donde te van a entregar el producto. Una vez que ya hayas puesto esta información, lo siguiente es cerrar la compra, finalizar la compra con la tarjeta o el método de pago que te hayas elegido. En este caso, yo lo hice con una tarjeta y como te lo he explicado antes con la aplicación o con Suburbia, te lo dije, es si tú eres el titular de la tarjeta, ahí puedes poner que la dirección sea la misma de la del envío. Si no eres el titular de la tarjeta, si alguien te prestó esa tarjeta, quien sea que te la haya prestado, pues vas a tener que poner la dirección de la tarjeta de donde te llega el estado de cuenta de esa tarjeta. Si es de tu novio, pues evidentemente será del domicilio de tu novio y así. De quien sea la tarjeta tendrás que poner ese domicilio. Lo mismo que te mencioné con Suburbia, pues evidentemente también este es una compra o las compras aquí también las pueden hacer menores de edad. Siempre es recomendable que si eres menor de edad, pues la hagas bajo la supervisión de un adulto y de preferencia que el adulto sea el dueño de la tarjeta, pues para que no haya ningún problema de ningún tipo. No te pide ningún tipo de identificación ni mucho menos y cuando tú estás a punto de hacer la compra, ahí te dice una fecha estimada de entrega del envío. Aquí ellos te hacen envíos gratis a partir de 500 pesos. Si tu compra pasa de 500 pesos, el envío va a ser gratis. Entonces evidentemente, pues bueno, casi todos los productos son arriba de 500 pesos, por lo cual no deberíamos tener ningún problema con el envío gratis. Entonces ahí te ponen las fechas más o menos, pero regularmente te lo entregan antes. Sí es muy probable que te lo entreguen antes. A mí me han entregado en dos o tres días, así que pues sí, considero que es bastante rápido. Creo que lo más que se han tardado en entregarme a mí es una semana. Cinco días hábiles más o menos y porque quizá no me hayan encontrado la primera vez que vinieron y entonces se tardaron dos días más. Pero sí ha sido como siete días más o menos. También hacen entregas los días sábados, así que ese es un punto bueno también de Liverpool, igual que Suburbia, que es muy parecido porque Liverpool es el dueño de Suburbia. Así que bueno, pues tendrán los métodos muy parecidos y todo casi igual. Una cosa que hay que tener mucho en consideración con Liverpool o hay que tener mucha atención es solo en los precios. Porque los precios muchas veces Liverpool te pone algún descuento del 30 al 40% y eso es lo que a uno le llama la atención pues para poder comprar un producto porque si lo ves un producto normal y lo ves en oferta con ese precio, pues evidentemente te atrae. A la hora que tú estás comprando y ya le vas a dar en comprar, si no compras de contado, Liverpool muchas veces te baja el descuento. En lugar de hacerte un descuento del 40, supongamos, te lo hace del 30 por pagar a meses sin intereses. Ese es un punto que no está bien, pero sí es un punto que yo te digo que debes de checar. Pues para que no te hayas confiado de que, chin, ya le di, porque sí ha pasado, sí pasa que la gente luego compra y no se fijó ya en el precio final y ya no fueron el descuento del 40%, ya fue un descuento del 30% y entonces ya te aumentó un poquito el costo. Entonces es un detalle que debes de tener ahí. Regularmente checa los descuentos porque si lo vas a pagar a meses sin intereses, el descuento va a bajar. El descuento va a ser un poquito menor. Entonces chécalo para que tú lo tengas muy ahí presente y si de todas maneras decides hacer la compra, pues bueno, eso ya será elección de cada uno. Y bueno, pues como en todos los videos, yo no me puedo ir de este video sin enseñarte qué fue lo que me llegó y cómo es que me llegó. Así que, pues vamos a ver qué fue lo que me llegó. Y pues bueno, los productos de Liverpool llegan en bolsitas así más o menos. A mí me lo trajo, me parece que fue esta feta. No dice por aquí quién lo trajo. No recuerdo bien quién. Pero bueno, una paquetería. Me lo trajeron así, sin problema. Y ya aquí está el producto. Aquí lo podemos ver. Aquí está el costo. Todo bien. Unos tenis. ¿Cómo compro tenis? Pero bueno, así es esto a veces. Y aquí está nuestro producto. Hay que checarle nada más la talla. Pero pues en calidad y todo está bastante bien. Y pues bueno, esto es como Adidas, como cualquier otra tienda. Te llegan los productos y de verdad la calidad es muy buena porque no se pueden arriesgar a darte una cosa que no sea lo que te están ofreciendo. Así que bueno, Liverpool es completamente confiable. Es súper recomendable comprar en Liverpool. Realmente es una buena tienda. Con cosas muy buenas, con marcas muy buenas. Con calidad excelente. Siempre. Y los envíos pues realmente son rápidos. Y hoy en día que estamos ya con la pandemia. Que hay que estar comprando cosas. Y que muchas veces ya no nos podemos presentar en los mismos establecimientos. Pues es una opción de maravilla para poder comprar lo que se te antoje. Así que espero que el video te haya gustado. Que la información te haya servido. Y si es así, pues te pido que te suscribas al canal. Que dejes tu like en el video. Me sigas también en Facebook, en Twitter y también en Instagram. Y espero que nos veamos muy muy pronto en un nuevo video. Cuídate mucho. Gracias por ver el video. Bye.